Venimos gobernando para todos los tucumanos sin ningún tipo de distinción, ni de política, ni de clases sociales, ni de religiones. Y nosotros hemos venido trabajando de manera conjunta con todas las iglesias y fundamentalmente con la Iglesia de Cristo, con las iglesias evangelistas. Nos ayudaron, nos colaboraron permanentemente en momentos difíciles de inundación. Son ellos quienes llegaron a cada lugar y a cada familia. Nos están ayudando permanentemente para asistir a todas aquellas familias que hoy tienen serios dificultades económicas en sus hogares. Nos están ayudando para contener a la juventud, para sacarlos de ese flagelo, de las sustancias tóxicas, de las drogas. Así que como no podía ser de otra manera, en el día de las iglesias de Cristo, de las iglesias evangélicas, el gobierno de la provincia ha venido a acompañar. Quiero agradecer al señor gobernador de la provincia y muy especialmente a la subsecretaria de culto, esa gran subsecretaria Roxana Díaz que tiene la provincia, por hacerme partícipe de todos sus encuentros. Unos encuentros llenos de solidaridad, de amor, de fe, de cántico y de alegría. Porque como podemos ver, la cantidad de personas acá cantando, danzando, alabando al señor, pero con una alegría increíble que transmiten. Hay registradas más de 500 iglesias y otras tantas que están en el proceso de ser inscriptas a través de la subsecretaria de culto que dirige Roxana Díaz, una gran mujer que trabaja mucho con estas relaciones con las iglesias en general. La verdad que estoy muy emocionada, hay más de 7.000 personas convocadas en esta actividad para celebrar un día muy importante que es el día de las iglesias evangélicas. Es un tiempo muy bueno para la comunidad evangélica que sigue avanzando y que sigue ayudando al gobierno, sigue estando presente y estamos dispuestos desde el gobierno de la provincia a seguir fortaleciendo el vínculo no solamente con la iglesia evangélica sino con todos los cultos de nuestra provincia. La verdad que la iglesia evangélica hace sentir su voz, hace sentir su fuerza, su energía y con una bendición muy grande de toda esta gente, la verdad, muy contento, Caja Popular, el hipódromo siempre va a estar a disposición para ello. Es el día de la iglesia que los contiene, que los llena de fe, que los llena de bendición y como no podía ser de otra manera, hoy el gobernador de la provincia, con funcionarios, con la diputada nacional, con Regino Amado, con la subsecretaria de culto, hemos querido decir presente y agradecer por todo lo que vienen haciendo y agradecer por el acompañamiento que nos vienen dando en la gestión del gobierno.